Hay canciones que te hacen llorar, hay canciones que te hacen reír, hay canciones que emocionan. Y también está el top 5 de canciones de Fordeport. Cuéntenme por qué es la canción, quién es el Carabuche y qué es el Chorio. El Chorio es el Chorizo de la mesa, yo le vi el hilo en el pantalón, no sabe dónde está. Mirá, 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 el Carabuche es un amigo que al Chorizo se le perdió. ¿A dónde anda el Carabuche ahora? Mirá, mirá, Carabuche. ¿A quién quiere mucho? Ya, pues, chiquito lo mandan a Boche. Ahí va, ahí va, para los matadores, matadores. Con una bujita de oro, matador. Ahí va, ahí va. Con una bujita de oro, te descorazonaré. Y prendida aquí en mi pecho, como una rosa te llevaré. Y prendida aquí en mi pecho, como a talleres te llevaré. Con una bujita de oro, de descorazonaré. Y prendida de mi pecho, con una rosa te llevaré. Y prendida de mi pecho, con una rosa te llevaré. Jamás podré olvidar, pues, la noche que te dejé. Es que cosa que me pasa a mí, el destino que tira el final. No sé por qué, te enamoré de ti. Y si no, si no, si, y si no, si, pensando en ti en tu amor. Es bueno día a día, el tiempo está pasando y muchas cosas más. Así comienza nuestro amor, de primavera. Y le voy a cantar esta canción de Elio Ramazote. Ahí va, dale. No puede haber... Palma, palma, palma. Que Belgrano esté en primera. Ahora, después, lo van a ver. No hay otra desgracia semejante. Igual que tú, son iguales las mercadillas. La perdida de la noche. Otra no puede haber, si no existe el inventario. Parece, parece claro que son iguales las mercadillas. La perdida de la noche.